Gracias, Presidenta. Bueno, muy bien como usted lo dijo, esto ha sido consensuado con los asesores del Senador Leavi, en asesores. Simplemente poner en contexto, cuando tratamos una ley que salió con amplio consenso, que fue la ley del alcohol cero, insistimos, algunas senadoras y senadores en que había que tratar el tema de los accidentes viales en la Argentina de una forma integral. Y uno de los proyectos que presentamos fue este, que se incorpore a la currícula común de todos los niveles educativos de la Argentina, el respeto a la seguridad vial, a los hábitos y prácticas de la seguridad vial, como forma de prevención de los accidentes fatales. Bueno, es un paso más que estamos dando. Me parece que la educación es una de las herramientas que debe acompañar, por supuesto, la ley del alcohol cero, como también los controles que deben hacer las provincias, los municipios y que hace el Estado Nacional, y que sea mancomunadamente, coordinadamente. Solamente para que tengamos el dato de lo que estamos hablando, en el 2022 se registraron en la Argentina 3.838 víctimas fatales. Esto es un promedio de 9,4 accidentes fatales por día y 10,5 víctimas fatales por día a causa de accidentes de tránsito. Es decir, que todos los días en la Argentina mueren casi 11 personas como víctimas de accidentes fatales que pueden ser evitables. Con la ley del alcohol cero, con esta ley se acompañan los compañeros senadores y senadoras de que se incorpore a la currícula común de todas las esferas, digamos, los estamentos educativos, a la educación vial, como también los controles. Y otra ley que planteamos es el fortalecimiento de las penas en caso de, por supuesto, accidentes donde haga consumo de alcohol o drogas. En Mendoza, por año, hay 119 víctimas fatales. Es un tema que es transversal a todas las provincias, pero que entiendo que tenemos que seguir pensando y colaborando desde el Senado de la Nación en construir leyes que hagan que podamos evitar muertes y salvar vidas de argentinos y argentinas. Quiero decirle que es la principal causa de muertes de adolescentes y jóvenes en la Argentina, los accidentes fatales, viales, y la segunda causa de muertes es el suicidio. Así que son dos temas que creo que tenemos que abordar ampliamente en el Senado de la Nación. Muchas gracias.